Música El objetivo es Learning by Doing, es decir, que tengan una aplicación práctica de lo que vemos en clase. Para ello tenemos que trabajar mucho la metodología porque es transversal en varias asignaturas y además consiste en que la experiencia la tengan en aula conceptualmente y después en empresa. En el caso siempre hemos estado muy unidos al mundo académico y al mundo universidad y realmente nos gusta participar prácticamente de forma mensual o bimensual en actividades relacionadas con las escuelas universitarias. Música El hecho de poder tener una visita guiada, hablando de tú a tú con los distintos responsables de una empresa tan importante y con un crecimiento tan salvaje estos últimos años, pues me parece algo que de una manera u otra te va transmitiendo a ti como contenidos y formas de en un futuro poder actuar como un responsable de estos ámbitos. Música Que los estudiantes desde primero de grado, como hemos hecho hoy, cada vez estén más cerca de las empresas y cada vez tengan menos temor en aproximarse a una empresa porque en realidad es el destino de todos ellos. Me ha servido un montón para ver que no todo, o sea, que todas las empresas no son iguales, sino que diferencia mucho en el sector que estés. Música Es una forma que nos permite acercarnos al joven que está trabajando con nosotros y que siempre intentamos que él se pueda nutrir de nosotros y nosotros de él. Básicamente es crear una comunidad real entre empresa y universidad, tanto en áreas de investigación pero también, como no, en la formación de los alumnos. Por tanto, todas estas actividades en las cuales los profesionales entran en el aula o los alumnos entran en la empresa es muy favorable para su formación. Música